Consuelo de los Afligidos Bueno amigos, amigas, qué alegría en este tiempo de gracia, en estos días de salvación. Dice Papá Dios, escuche amigo o amiga, esto es verdad, en tiempo de gracia te escuché. En el día de la salvación te socorrí, pues ahora es tiempo de gracia, hoy, ahora, es día de salvación, en tiempo de gracia te escuché. En el día de la salvación te socorrí, ahora es tiempo de gracia, ahora es día de salvación. Amigos, con esta alegría estamos aquí en este lunes santo. Estamos en Radio Natividad 101.7 FM. Para todos los que dicen, ¿cuál será esa emisora? En otras partes, amigos, una vez se está pasando emisoras, ¿cuál será esa emisora? Y tengo que esperar. Y amigos, alegrémonos allí donde estemos. Vamos a honrar a Papá Dios, ¿saben cómo? Honrando a su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, con la ayuda de la Santísima Virgen. Con el apoyo de San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel y todos los ángeles del cielo. ¿Cómo lo honramos, amigos? ¿Saben cómo? Ahora, en estos días y para siempre, leyendo la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo, amigos, he visto las películas, he leído, pero me dediqué ahora, tengo un amor más grande por Jesucristo y decidí honrarlo más. Me dediqué a leer la pasión en los cuatro evangelios. Yo siempre les digo que en los últimos capítulos, amigos, ustedes encuentran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, se complementan, amigos. No es que ya lo leí aquí en el Evangelio de San Juan. Usted lee Mateo y ahí encuentra algunos detalles que le complementan el de San Juan. Usted lee San Marcos, amigos, y no solamente es para leer, ¿saben qué? Es para eso, para honrar, pero también para copiar, para copiar estas actitudes hermosas de Jesús. Y, amigos, la semana pasada hablábamos de los misterios gozosos y hoy vamos a aprender los dolorosos. Vamos a dar un repasito a los gozosos así, pero vamos a aprender los dolorosos. Y usted dirá, ay, no, yo nunca me he podido aprender eso. ¿Saben cómo? Cuando los ubicamos en la Biblia, amigos, nunca lo vamos a olvidar. ¿Saben quién va a grabar eso en sus mentes, en sus corazones? En sus corazones, el Espíritu Santo. Así que, amigos, vamos, usted amaneció quizás triste. ¿De qué habla usted? ¿De qué está hablando? ¿Negativo? Yo a veces me equivoco también, amigos, y me meto en conversaciones negativas, que no son malas. No, pero negativas. ¿Y saben cómo quedo? Triste. Eso me lo sé yo y no lo hago. Que no salga de sus bocas ni una palabra negativa ni triste, sino la palabra justa y oportuna, que hace bien a quien la escucha. Entonces, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. ¿Usted se siente mal? Como dice, dice aquí, antes de empezar con suelo de los afligidos, usted se siente mal, usted se siente triste, vamos a apartar eso. Vamos, amigos, vamos unidos todos. A ver, papá, a ver, mamá, jovencito, mi amor, que no sabes qué hacer, jovencita. Niños, vamos todos, quien quiera que sea usted un misionero o una misionera, que Dios, a quien Dios le ha confiado, el cuidado de las almas. ¿Usted está como dudando, como diciendo, yo creo que ya no puedo hacer nada, esto que siga como está? Venga, vamos, y nosotros lo apoyamos, apoyémonos unos con otros. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y usted había decidido no seguir adelante. No vuelvo a leer nada de Dios. No, no quiero nada. A ver, amigo, amiga. Digamos unidos, y si puede, levante sus manos. Cuando uno levanta las manos, si puede, ¿dónde está? Esto es una fuerza, amigos, unidos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Usted está en pecado. Usted se equivocó. Hizo lo que no debía. Y cree que está caído y que de ahí no se va a levantar. Venga, unámonos. Tenemos un Dios misericordioso. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Usted está muy molesto, molesta por algo, mamá, papá, amigo, misionero, misionera, joven tú, jovencito, joven. ¿Alguien te desconcertó? El único que no falla se llama Jesucristo. Vamos a invitar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llena de alegría, de paz, de esperanza, de bondad. Vamos, amigos. Todos, ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y, amigos, vamos ahora a rezarle a la reina que nos dio tanto ejemplo, que acompañó a Jesús camino al Calvario, que estaba al pie de la cruz. Pero no con tristeza, amigos. Vamos, amigos. Dios es más poderoso que todo lo que hay en el mundo. Entonces, y vamos a rezarle a la Virgen, bien lindo, amigos. Vamos a decirle a la reina. A ver, todos abrimos los labios y el corazón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén y amén. Y, amigos, vamos a colocar un instrumental. Y usted busca, si está en casa, un lapicito, un cuaderno. Felicitamos a todas las personas que están leyendo la Biblia, amigos. Qué lindo todo lo que se hace aquí a través de Radio Natividad. Orientaciones sobre cómo leer la palabra. Todos estos programas hermosos, amigos, durante el día. Bendito sea Dios. Hasta las canciones nos instruyen. Bien, entonces, amigos, vamos y vamos buscando la Biblia. Y, bueno, los que no están en casa, los que van conduciendo. Bueno, esto es muy fácil, amigos. En los cuatro evangelios. Pero vamos a buscar el. Mientras. Mientras escuchamos el instrumental, usted busque San Juan capítulo 18. Y también, amigo, si puede, amigo. Bueno, si puede. En el nombre de Jesús, busque al evangelista San Lucas. Lo busca en el capítulo que está maravilloso, amigos. Capítulo 22. 22. Usted busca a Jesús. Vamos a. En el huerto de Gexemaní. Capítulo 22 de San Lucas. En San Juan también lo tenemos en el capítulo 18. Capítulo 18 de San Juan. Y capítulo 22 de San Lucas. Quizás empezaremos por San Lucas, capítulo 22. Pero recuerden, en los cuatro evangelios. Pero no es para leer así corriendo. Es para leer, sí. Ojalá que los niños, esas manos puras de los niños, con esa manera de leer, que se equivocan tan linda. Ojalá que sean los niños, que son más puros también. Los que en casa, en estos días santos, se reúnan para proclamar la palabra del Señor. Entonces, amigos, escuchamos el instrumental y vamos con el primer misterio doloroso. Que es la oración de Jesús en el huerto de Gexemaní. Dios va delante de ti. Él no te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Bueno, amigos, primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto de los Olivos, o en Gexemaní. Capítulo 22 de San Lucas. Salió Jesús y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. ¿Cuándo fue esto, amigos? Después de la última cena, el jueves santo en la noche. La Biblia va siguiendo. Ahí en el capítulo 22 comienza también. Está la traición de Judas antes y la cena del Señor. Por eso dice, después Jesús salió, después de la cena. Y se fue, como era su costumbre, al monte de los Olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo. Oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos, como a distancia de un tiro de piedra. Y doblando las rodillas, oraba con estas palabras. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos. Pero los encontró dormidos, abatidos por la tristeza. Oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los doce. Y como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al hijo del hombre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el muerto, en el monte de los olivos. Y escuchemos la palabra de Jesús, amigos, en este primer misterio. Oren, le dice a usted, papá, a mí, a Fanny. Fanny, ora para que no caigas en tentación. Ora para que... Y lo dice dos veces, amigo. Amigos, ora, oren para que no caigan en tentación. Y también nos quedan estas palabras hermosas. Jesús estaba de rodillas, amigos. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que hoy le digamos a papá Dios, Padre, aparta de mí esta copa. Aparta de mí estos pensamientos negativos, estas palabras que pronuncio, estas discusiones. Aparta de mí esto que me está causando este sufrimiento. Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de San Lucas, capítulo veintidós. Bueno, amigos, después, segundo misterio. Ahora, Jesús es procesado. Ya vamos viendo en la Biblia. Quisiera, para que, vamos un poquito deteniéndonos, amigos. Segundo misterio es Jesús, es azotado. Pero aquí viene, como la, este, como se llama, la condenación de Jesús. Dice que los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban, ¿adivina a quién te pegó? Le tapaban la cara, amigos, no sabiendo que él los estaba mirando. Así le taparan la cara. Y le preguntaban, ¿adivina a quién te pegó? Y proferían toda clase de insultos contra él. Sigue, amigos, Jesús ante Pilato. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos. Pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces, Pilato lo interrogó en estos términos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, Tú eres el que lo dices. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud y les dijo, Yo no encuentro delito alguno en este hombre. Y fue cuando Pilato, amigo, lo envió a Herodes. Y escuchemos esto. Herodes con su guardia lo trató con desprecio. Y para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido. Y lo devolvió a Pilato. Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él. Y Jesús, amigos, callaba. Jesús callaba. Qué hermoso, amigos. Qué hermoso es cuando nos traten mal. No callar para desearle todo por dentro. No, amigos. No. Bueno, amigos, pasamos al evangelio de San Juan. Estamos en Lucas capítulo 22. Pero pasamos al evangelio de San Juan. Que está hermoso, amigos, para que ustedes lean allí en casa y oren. Hermoso, amigos. Cuando Pedro lo negó. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió, No lo soy. Oh, amigos. ¿Cómo se sentiría Jesús? No lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí, le dio a Jesús, A mí esta palabra me da mucho, amigos. Escuchemos esto. Al oír esto, ¿Qué era lo que oía? Vamos a seguir. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Estaba Jesús respondiéndole al sumo sacerdote. Al oír esto, que Jesús le respondía al sumo sacerdote, uno de los guardias que estaba allí, le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Parece que lo tumbó, amigos. Jesús le dijo, Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿Por qué me golpeas? Amigos, miremos a Jesús allí. Quizás lo golpeó tan duro que lo pudo haber tumbado, o lo estremeció. Y Jesús, con bondad, sin un tono vulgar, responde, Si he respondido mal, dime en qué. Pero si he hablado correctamente, ¿Por qué me golpeas? Y Simón Pedro estaba calentándose al fuego. Fíjense, a Jesús le estaban golpeando en la cara. Y Jesús y Pedro estaba calentándose al fuego en el patio. Y le dijeron, Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo, No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, Parientes del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó, y al instante cantó un gallo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, amigos, cuando nosotros leamos, no solamente leer, orar. Esta palabra, esta Semana Santa va a ser maravillosa, amigos. Una Semana Santa de silencio, de oración, de confrontar mi vida con la de Jesús. Uno dice, Pero qué, Pedro, ¿Cómo lo negó? ¿Cuántas veces lo niega usted? Lo he negado yo, con el comportamiento. ¿Cuántas veces sus hijos ven? Que usted lo niega. Usted habla de Jesús, pero lo niega. O yo también. Bueno, bueno, amigos. Sigue el juicio contra Jesús, hasta que Pilato dice, Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que pongan libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar, A ese no. Suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. ¿Cómo estaría Jesús escuchando eso, amigos? Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Jesús en Getsemaní. Segundo misterio doloroso. Jesús es azotado. Aquí está, amigos. Evangelio de San Juan, capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Segundo misterio. Jesús es azotado. Tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas. Escuchemos. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cara. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Evangelio de San Juan, capítulo 19. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cara. Amigos oyentes, vamos con el cuarto misterio. Así, el cuarto misterio. Primero, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Segundo, Jesús es azotado. Aquí está. Tercero, Jesús es coronado de espinas. Cuarto, Jesús sube con la cruz al Calvario. Aquí mismo, en el mismo capítulo 19 de San Juan. Así fue como se... Entonces, Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara. Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la calavera. Que en hebreo se dice Golgota. Así fue como se llevaron a Jesús. quien cargando con su propia cruz salió de la ciudad hacia el lugar llamado la calavera. Ahí tenemos el viacrucis, amigos. Qué hermoso todo lo que usted ora, lo que yo oro, amigo. Aquellas oraciones que aprendimos desde niños. Todo eso, ¿dónde está? En la Biblia, amigos. En la Biblia. Qué bonito que podamos identificar las estaciones allí, amigos. Entonces, allí, aquí en el Evangelio de San Lucas, íbamos en 22. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Hijas de Jerusalén, qué bonito las trata, amigos. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes, por sus hijos. Y junto con Jesús, llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Aquí va, amigos, Jesús. Fíjense que los malhechores caminaban también. Y llegaron, amigos, aquí volvemos aquí también. En el Evangelio de San Juan, vamos, estamos trabajando con San Lucas y San Juan, pero San Mateo y San Marcos preciosos también. La gente dice, al llegar al lugar llamado la calavera, lo crucificaron. Vamos en el quinto misterio, amigos. Cuarto misterio, Jesús lleva la cruz hacia el Calvario. Quinto misterio, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, junto con Jesús, llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron y allí con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. una de las siete palabras, amigos, las pronunció Jesús allí en el monte Calvario. Y sigue aquí, amigos. Pilato, allí lo crucificaron. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito, escuchemos los tres idiomas en que estaba escrito el letrero que pusieron en la cruz de Jesús. Estaba escrito en hebreo, latín y griego. Hebreo, latín y griego. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Se repartieron la ropa de Jesús y Jesús que decía guardaba silencio. Jesús guardaba silencio. Jesús enseña nos acallar cuando nos traten mal, cuando nos quiten algo. A no andar reclamando Jesús. Bendito seas. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de que lo faz. y María de Magdala. Jesús al ver a la madre junto y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña, en una caña, una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y escuchando un instrumental, amigos, vamos a guardar un momento de silencio ante Jesús en la cruz. Con respeto, amigos, unidos entre nosotros, unidos en familia, sus hijos que están fuera, donde estén, su familia, donde estén, unidos a todos los que no conocen a Jesús, que están a lo mejor de fiesta, que están en pecado, unidos a quienes estén clamando algo. Vamos con respeto, amigos, a dedicar este instrumental con un silencio amoroso y agradecido hacia Jesús muerto en la cruz. Bueno, amigos, y después de este silencio respetuoso, qué hermoso, amigos, qué hermoso es detenerse ante Jesús crucificado. Qué hermoso para agradecerle. Y, amigos, usted sigue con el capítulo 20 de San Juan y sabe lo que dice, el Señor ha resucitado. Entonces, Jesús no se quedó muerto, resucitó, el Padre lo resucitó. Los cuatro evangelios después de la pasión y muerte de Jesús sigue, Jesús ha resucitado. Así que, amigos, vamos a repasar los cinco misterios y vamos terminando. Primer misterio doloroso, que son los misterios de esta semana, la oración de Jesús en el huerto de los olivos o en Getsemaní. Segundo misterio, Jesús es azotado. Tercero, Jesús es coronado de espinas. Cuarto, Jesús lleva su cruz hasta el Calvario. Y quinto misterio, Jesús, la crucifixión y muerte, o como yo le digo a los niños siempre es más fácil, Jesús muere en la cruz. ¿Y cuáles misterios siguen después de los dolorosos para la otra semana con la gracia de Dios? Los gloriosos, que comienzan con la resurrección. Fíjense, el capítulo 20 de San Juan. Seguimos la Biblia, amigos, y tenemos todos los misterios del Rosario, hermosos. Bueno, amigos, entonces, nos despedimos. Cada uno tome su Biblia. Repito los capítulos así, nada más. Evangelio de San Juan, capítulo 18 y siguientes. capítulos 18 y 19 y Lucas 22, 23, porque el 24 ya es otro muy bonito de la resurrección. Bueno, amigos, que Dios y la Virgen los bendigan. Vamos a pedirle a Jesús que con su sangre preciosa nos cura a todos. Jesús bueno, Jesús misericordioso, Jesús que diste la vida por nosotros. Pasa, Jesús, por cada hogar, por cada mamá, por cada papá, por los hijos. Pasa por cada uno de nosotros. Sella nuestras mentes con tu preciosa sangre. Sella nuestros corazones con tu sangre preciosa, Jesús. Sella nuestros labios con tu sangre preciosa. Sella nuestros ojos con tu sangre preciosa y nuestros oídos para que nos dediquemos, Jesús, a honrarte, a respetarte, a seguirte, a enseñar en las familias tu palabra, Señor, a vivir estos días santos para vivir también, para gozar de la resurrección contigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz sin deber nada, por haber ido a la cruz por nosotros. Bendito y alabado seas, Jesús, y enséñanos a cada momento a contar contigo, a preguntarte, Jesús, tú qué harías en mi lugar, Jesús, tú qué harías en mi lugar, amén, amén y amén. Y bueno, amigos, estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén. Amén.